Buenas noches Iglesia en el Lugar Santísimo, bienvenidos a Citas con Dios, bueno me place mucho estar con ustedes en esta noche porque les quiero contar, vamos a seguir hablando sobre salud mental, pero bueno les quiero hablar en especifico de la bondad de Dios con nosotros frente a nuestras aflicciones, en el anterior video, en la anterior reflexión les hablé acerca de como el Señor no nos hace esclavos sino que en Él somos absolutamente libres, así que a veces cuando estamos encerrados en una situación, en un dolor, cuando creemos que todo lo que está pasando no será para bien, si tenemos un familiar que está consumiendo drogas, si estamos sufriendo de alguna depresión, si estamos sufriendo de ansiedad, si algo no va muy bien en nuestro matrimonio, si algo no está muy bien dentro de nuestra familia, a relaciones familiares, a veces vemos las cosas obviamente un poco más negras que blancas y es aquí donde debemos hacer un alto en el camino y ser capaces de decir hacia donde estoy yendo, hacia donde estoy yendo y recordar para leer la palabra, leer la palabra y recordar qué es lo que dice realmente Dios sobre cada situación que yo estoy viviendo, a veces podemos creer, no soy yo la única, soy yo el único que está viviendo esto, nadie puede entenderme y probablemente, probablemente en el ser humano tú no vayas a encontrar a alguien que te pueda comprender 100%, pero en Dios, en Dios podemos llevar absolutamente todas nuestras cargas y va a haber respuesta de parte de Él, no esperes respuestas la que tú quieres, espera la respuesta la que Dios quiere para ti, no siempre vamos a escuchar de Dios, el sí que estamos esperando o el no que estamos esperando, pero debemos saber que en Él todo es perfecto, tal vez hoy en día yo lo puedo decir fácilmente, hoy en día me siento en un momento de plenitud muy grande, pero he tenido momentos en mi vida en los que Dios me ha pedido renunciar a situaciones, a personas que amo y no ha sido fácil seguir la orden de Dios, pero cuando he hecho caso, cuando he obedecido, el resultado ha sido maravilloso, así que he obtenido lo que Dios realmente quería para mí y no lo que yo estaba buscando, Él siempre tiene el control, Él nunca nos está abandonando, aunque para nosotros sea casi insoportable la espera, esa esperanza es la que nos da la capacidad de fortalecer nuestra fe y de seguir clamando ante el Padre lo que hemos esperado por tanto tiempo, les quiero compartir en Romanos 8.18 que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, así que Iglesia no dejemos que nuestra mente nos oye malas pasadas, no permitamos que nuestras ideas, nuestros pensamientos sean las que gobiernen nuestro corazón y las que gobiernen nuestras decisiones, las emociones nos pueden llevar a tomar decisiones impulsivas, impulsivas y sin motivo, debemos ser cuidadosos en lo que hacemos, en lo que decimos y pedirle siempre la dirección al Espíritu Santo, nosotros a veces estamos como en una burbuja en donde simplemente estamos llenando de ideas, ideas constantes en nuestra mente, entonces estamos diciendo, no, otra vez mi hijo se fue, otra vez mi hija me está respondiendo mal, se fue otra vez con esa persona con la que tal vez yo no quiero que salga, mi hijo está consumiendo sustancias psicoactivas, mi esposo no va a la iglesia, no cree en Dios, incluso habrá situaciones en las que hay infidelidad y todo esto nos lleva a creer que no hay solución, pero si estamos en Cristo siempre hay una solución, dejemos que el sea quien nos moldee, no dejemos que nuestra mente y la forma natural en que funciona nuestra mente por impulsos gane, también tenemos herramientas que nos enseñan desde la psicología a tener un mejor manejo de nuestras emociones, en donde describen también que tipos de personas existimos como manejamos nuestros sentimientos, existe la persona que es capaz de ver la situación y estar sintiendo una emoción impulsiva como el enojo, la ira, pero al mismo tiempo que está sintiendo eso es capaz de apaciguarse, parar y tomar decisiones calmadamente, existe la persona que es una persona que en definitiva simplemente permite que los sentimientos negativos la inunden o lo inunden y son por lo general temperamentos depresivos, por lo general son temperamentos que tienen pensamientos tóxicos constantemente, que no hablan bendición, que sus palabras son declaraciones por lo general necias y no permiten un avance muy gradual en su vida y existen las personas que se dan cuenta que hay emociones positivas o negativas y no hacen nada respecto a ellas, las tienen pero no hacen nada, no elaboran absolutamente nada frente a las situaciones, así que es casi como que no pueden ponerle nombre, es importante iglesia y yo los invito hoy a que cuando ustedes tengan situaciones determinadas y sientan que tienen que hablar o que necesitan ayuda, busquen con quien hablar y quien los escuche, ponerle nombre a lo que estamos sintiendo es un primer paso para pensar la situación de una manera diferente, el Espíritu Santo está allí, nuestros guías espirituales están allí, los psicólogos estamos allí, amigos, amigas, papás, mamás están allí para escucharnos, no busquemos las respuestas en lugares en donde pueda haber una persona incluso más confundida que nosotros mismos, no, busquemos en los lugares que Dios nos ha dado amor, en donde nos ha rodeado con personas que desean lo mejor para nosotros y démosle la oportunidad a nuestra mente de deshacer esos nudos y esas situaciones que a veces nos cargan y que nos hacen sentir esos dolores de espalda y que nos hacen sentir ese ahogo o que no nos permiten descansar tranquilos y que no nos permiten tener una vida fluida y demos el paso de fe, de creerle al Señor como dice la palabra que les dije que les voy a repetir pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse así que en Cristo siempre seremos triunfadores no hay absolutamente nada que se oponga a la voluntad de Dios aun lo que para nosotros puede parecer malo en Cristo es perfecto que eso sea nuestro mayor galardón creer y confiar en lo que el Señor ha puesto para nosotros les quiero regalar este versículo que también dice porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que uno ve a que esperarlo pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardaremos a la de la fe específicamente así que si creemos y somos capaces de esperar con paciencia veremos así que iglesia los invito para que este fin de semana nos demos la oportunidad de estar tranquilos de tener ese refrigerio que solamente el Espíritu Santo nos da guardando estas promesas que ha dejado el Señor en la Biblia la Biblia es para que la cojamos la escudriñemos la busquemos cuando nos estamos sintiendo de esa manera cuando estamos bien cuando estamos mal en todo momento y encontremos estas maravillosas promesas que el Señor nos ha dejado haciéndonos saber que todo va a estar bien todo va a estar bien absolutamente todo va a estar bien no decaigamos no dejemos que nuestras emociones tomen el control démosle la oportunidad a nuestro Espíritu que sea quien nos gobierne y sea quien nos lleve a un feliz término les amo en el amor de Cristo y les doy gracias a Dios en realidad por permitirnos compartir estos espacios en los que también estoy siendo edificada en los que el Señor me recuerda también lo que me da a diario lo que nos da a diario como familia así que esperando verlos pronto conocerlos en vivo y en directo y poder compartir todo esto de una manera más personal les amo en el amor de Cristo y que tengan un excelente fin de semana bendiciones nos vemos en la próxima